Y nos vamos a la actividad en el estadio municipal de Santa Lucía, Cozumalhuapa, un conjunto de Santa Lucía que fue respaldado por un buen número de aficionados este día domingo en su debut en Liga Mayor luego de haber conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol guatemalteco y se reportó un ingreso de mil ochocientos noventa y un aficionados para el debut del conjunto de Santa Lucía, Cozumalhuapa en la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. El árbitro central, el quetzalteco Julio Luna decía vamos a jugar, iniciaban las acciones del partido y es un encuentro en el cual el conjunto de Santa Lucía que alineó a jugadores como Manuel Sosa, Cristian Villavicencio, Carlos Barros, Wilson Díaz, Audi Ociel Rivera, Máfricute, Henry Milián, Rafael Darroza, Rafinha, Miguel Farfán, Romario Luis Da Silva y Luis Nieves el mexicano pues ahí al final se presentó ante su público sumando de a tres en esta jornada casi le salía la posibilidad para sumar de a tres porque era lo que se había pretendido durante la semana pero no fue así porque al final el conjunto de San Arate dirigido por el técnico Ariel Gustavo Sena pudo pues convertir el empate en el partido y esto le dejó sin la posibilidad de sumar de a tres y un empate en esta jornada de día domingo. San Arate que tiene también jugadores ahí, una mezcla de jugadores, el guardameta que es Elías Herrera, César Calderón que alineó, Walter García, Elías Enoch, Tomás Castillo, Nixon Flores, Néstor Jucup, Adlin Rodas, Juan Carlos Silva, El Torito, Kevin Elías y Nicolás Martínez fue el once inicial del técnico Ariel Sena. En esta jugada pues aquí se la perdía el que fue más incisivo en el partido, el caso de Romario Luis Da Silva, jugador del conjunto de FC Santa Lucía que así iba a finalizar entonces la primera parte con el 0 a 0 en el marcador y era así entonces como daba inicio el segundo tiempo en este partido donde el conjunto local iba a conseguir lo que era pues la apertura en el marcador, antes estas jugadas que se daban dentro del partido pues el equipo de Santa Lucía que terminó jugando al final con 10 tras la expulsión de Henry Francisco Contreras Millán y acá en esta jugada pues nacía lo que era la posibilidad para la apertura en el marcador y gol histórico para Romario Luis Da Silva que al 54 ponía el primer tanto en Liga Nacional para este conjunto de Santa Lucía pues que tiene ahí una bonita instalación deportiva y el respaldo y el apoyo de su público que es bastante importante cuando vemos acá como baña la defensa y al guardameta del equipo de San Arate, el caso de Leazar Herrera, el guardameta de San Arate que se queda sin posibilidades ahí para poder evitar lo que era la anotación para este conjunto de Santa Lucía Cotsuma al Guapa que iba a ser asediado acá por parte del conjunto de San Arate, aquí se la perdía el conjunto de San Arate que vistió de color naranja el conjunto de Santa Lucía con sus colores tradicionales, el celeste con blanco, fuertes jugadas que se daban acá en el sector del campo en la media cancha y acá es donde pues al 69 se va a quedar con 10 el conjunto de Santa Lucía con doble amonestación, apenas al 68 había sido amonestado el jugador Millán y un minuto más tarde pues era expulsado por doble a María en el partido, más del conjunto de San Arate que lo buscó al final del partido y esta jugada individual interesante en la entradita del área para que venga la anotación del empate a través de Pedro Altán y así conseguir un empate interesante y peculiar para el equipo de San Arate porque terminó pues en lo que fue la actividad del torneo anterior salvándose en la última jornada en minutos finales del partido ya en tiempo de compensación y acá busca en la jornada uno el empate al final pues a través de Pedro Altán una vistosa anotación, una de las mejores en lo que va de esta única jornada que se ha jugado la número uno del torneo apertura 2019. Así fue entonces la historia de este partido empate a uno entre FC Santa Lucía y el conjunto de San Arate para lo que fue entonces la actividad ya en el arranque del torneo apertura 2019 en Guatemala y ver así entonces cómo se iba a finalizar esta historia entre Santa Lucía y el conjunto de San Arate. Así fue una presentación gracias al ente deportivo oficial.